A ver, profesor. Yo en primer lugar, este es tita, este ángulo es beta. Y estoy afirmando acá entonces, porque acá me pide hallar EF. EF le voy a poner X, a esta vista. Estoy afirmando que beta más tita es igual a 90 grados. Y si yo miro todo este triángulo, todo este triángulo, o acá nomás, este triángulo, esto también debe sumar 90. Por lo tanto, beta más tita es 90. Listo. Profesor, voy a este lado. ¿Cuánto valdría este lado, profesor? Este lado es cateto opuesto sobre hipotenusa en este triángulo. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto es el seno. Seno de tita. Acá, en función a tita, esto, profesor, también es esta M, es M acá, y esto de acá, profesor, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es? Seno de tita. ¿Qué significa, profesor? Que desde acá voy a poner, a ver, a ver, a... A, F, a ver, a ver, a ver. De A a F, sucede lo siguiente. Que M seno de tita más M seno de tita, que es dos veces, más X, será igual. Mira ahora este triángulo completo. Este valor, todo este valor es, este es, hipotenusa sobre cateto opuesto. hipotenusa sobre cateto opuesto que la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto pero está multiplicado por el de tita esto es igual a esto muy bien él pasa a restar y x es igual a m cosecante de tita menos 2m seno de tita tal manera que x es igual a m que multiplica cosecante de tita menos 2 seno de tita y esto sería la respuesta esto es la academia dinos clase personalizada